Es como mirarte mientras te canto un bolero Pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me han preguntado? Le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y conmigo Ay, ya quiero y a ti me he olvidado Si tú quieres seremos amigos Ya te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más tanto Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no te aferres, ni me dejes Yo sé que te quieras Pero te fuiste y que me estás No me dijiste Y sí más nada No sé por qué, pero fue así Te pinté la mejor de las suertes Te propuse no hablarte y no verte Y hoy has vuelto y habré solo nada Ya no quiero, no puedo quererte Ya no te amo, me he enamorado De un ser divino, de un gran amor Y hoy has vuelto y habré solo nada Ya no quiero, no puedo quererte Con su estar, con su cariño Y con este calor Con este calor, no me refería al calor Que perder ese calor, sino al calor humano Queremos agradecer en primer lugar Al ilustre Ayuntamiento de Figue Desde la Consejería de Cester Por confiar en nosotros e incluirnos En el programa de fiestas Pedimos una presencia No sé si está a la señora alcaldesa Si no puede A la consejera de fiestas Y queremos hacer entrega Al ayuntamiento De algún detalle Para que el ayuntamiento tenga en la vitrina Yo sé que los tienen en el corazón Pero también en la vitrina Porque un día como hoy Es muy importante para nosotros Entonces, Ángel Hernández Vicepresidente de la Verdad Le va a hacer entrega Para abrir su ayuntamiento De una extrema Muchas gracias a Patricia Y a Kiko Que están ahí sufriendo Con más calor que nosotros Metidos en la cabina Han estado Un aplauso Se han esforzado mucho Por ayudarlos Por acompañarnos En algunos meses Pero a pesar de que su trabajo Han dedicado más tiempo A veces Gracias por llevar el sonido La iluminación Y por la colaboración Que han tenido con nosotros Amén Aplausos Las parejas de baile que salieron a bailar Natalia Carlos También tenemos un gesto de agradecimiento Con usted Aplausos 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 Hemos visto Hemos visto Hemos visto Entregar flores Pero alguien Las tiene que aportar Nos surgen muchísimas ideas Oye Podríamos hacer esto Podríamos hacer otro Vale Pero bien lo hace ¿Cómo? Pues Cecilia R.B., la madre de Eduardo ha puesto la nota muy preciosa y se va a hacer muy bien Esas botellas de agua que están son las promesas que quizás ninguno de ustedes con este calor ha podido aprovechar y si no, pues, están ahí para eso es lo que queda de rato pues la ha aportado el agua firme también le agradezco a su profesor Bueno, a la Dirección de Aguas Minerales de Frenta por su profesión Gracias Y podemos agradecer a última gente pero yo personalmente como director de laboral a quien voy a agradecer esta noche a esta gente que está sentada aquí que han hecho un trabajo magnífico y la verdad que es una entrega solo que llevo un mes preparando esta noche y da gusto trabajar con ellos Gracias, gracias Gracias, gracias Solicitamos también la presencia de José María Cardona el autor del poema que vamos a tener en el blog del programa y lo vamos a recibir a muchas gracias Aplausos Aplausos También a la ferrería de Marón que ha colaborado que ha colaborado con nosotros desinteresadamente es un socio colaborador y cuando hemos ido a buscar y a comprar utensilios que necesitamos para esto nos ha cedido la certeza entonces pedimos pedimos si está por aquí Manolo o Rodríguez que creo que sea la vida al principio y que no es un campeón que está ahí Aplausos 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 Terminamos el último tema Bueno, me voy a hacer para leer No le den ninguno Ustedes lo miran y seguimos Ven, terminamos Aplausos 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 Aplausos